Sean y Stanley Eckhart, de 20 y 21 años, eran hermanos y vivían con sus padres en Florida, Estados Unidos. Se llevaban muy bien hasta que se enamoraron de la misma chica, Samantha Rowe, una bella vecina. La dama había salido primero con Stanley, pero luego le gustó Sean, comenzando una relación con él, lo que enojó mucho a Stanley, creando esto una profunda separación entre ellos. En junio del 2010, Sean regresó a su casa luego de una agradable cita con Samantha. A los pocos minutos, Stanley, ofuscado por los celos, ingresó al cuarto y se fueron a las manos. En el forcejeo, Sean cayó y se golpeó el cuello, tristemente falleciendo en el acto. Stanley, incrédulo ante lo que pasó, colocó a Sean bajo tierra en el patio de la casa, siendo descubiertos los restos por sus padres al día siguiente. En su defensa, Stanley dijo que lo ocurrido fue un accidente, pero aún así, en el 2013, fue condenado a 50 años de pena.